Persecución anoche, ya tardecita anoche, en la ciudad de Fernando de la Mura. Esta persecución que arrancó en la avenida Mariscal Estigarribia y que terminó en soldado, en el primero de marzo, casi soldado velar zona sur de Fernando de la Mura. Al observar la presencia policial, estas dos personas, me refiero a Miguel Ángel Concepción Rodríguez y Jean Diego Melgarejo, de 24 años de edad, huyeron de la policía. Eso sí o sí llama la atención de la policía cuando están en motocicleta y huyen. Eso es categórico que lo van a seguir. Porque por algo huyen, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, ¿verdad? ¿Por qué correr si es que no hay algo anormal? Y en este caso, una buena cantidad de distancia, al menos la persecución, y finalmente pudieron reducir a estas personas. Y había sido Jean Diego Melgarejo, tiene antecedentes penales por robo agravado, hurto agravado y con orden de captura por homicidio. Ah, groso. Es poca cosa, ¿eh? No, es poca cosa. Por homicidio tenía orden de captura, con razón que estaba corriendo de la policía. Entonces fueron detenidas estas personas. El siguiente, el conductor de la motocicleta, no tiene antecedentes, pero, 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 por indicación del fiscal, y tal y corriente, entonces esta persona fue detenida también por correr, por acompañar a una persona que tiene orden de captura, ¿verdad? Por acarrearlo, por llevarlo. Entonces, por esa razón. La motocicleta que también tenía el conductor, no tiene ninguna documentación. Cristian Rodríguez, oficial de policía. Al dar la orden de pares a dichas personas, estos hicieron caso omiso a la orden, donde se inició una persecución desde el supermercado guaraní, sitio de las calles Zabalascoe y Mariscal de Tigarribia, dándose esa persecución hasta las calles Pitentuta y Ruta Mariscal de Tigarribia. Más o menos, y mencioné esa, lema Supercenter. Dando nuevamente, esto, dando casos omisos a la orden nuestra, regresando en contramano hasta la jurisdicción de Fernando Lamora, procediendo a la presión de dos personas, donde uno de ellos cuenta con orden de detención, orden de captura por homicidio, y la otra persona está también ya aprendida a cargo del Ministerio Público. ¿Algo ocurrieron, no? Así mismo es, la persona que se encontraba al mando de dicho biciclo, se encontraba sin los documentos, registro con lucidio, documento de biciclo, como así por orden de fiscal queda aprendida por frustración a la persecución penal. Y también, como cabe mencionar, dicha motocicleta carece totalmente de documentaciones, chasis ilegible, documento nulo. Vamos a decirlo. ¡Suscríbete al canal!